¿Qué tal amigos de KB? Me da mucho gusto saludarlos En un caso que nos va a llamar muchísimo la atención Que es el caso de la NFL Pero viendo cuando la NFL Quiso expander sus horizontes Más allá de la Unión Americana La globalización de la NFL ¿Cuándo comienza? ¿Cuándo se visualiza? ¿Cómo se va implementando? Síguenos Y bueno, veamos un poco los hechos Según nuestra metodología Y vamos a hablar un poquito De cómo se fue conformando Cómo era la estructura de la NFL en sus momentos Las ligas deportivas Recordemos profesionales En Estados Unidos Generaron ingresos a través de tres canales principales Número uno Los derechos audiovisuales y televisores Tarifas por licencias y ventas de mercadería Es decir, los patrocinios Y las ventas de entrada Es decir, todo lo que se está consumiendo en el estadio Todas las bebidas Toda la comida Toda la parte que estamos disfrutando Día a día en los estadios Sin embargo, los derechos televisivos Fueron la parte mucho más remunerativa Del tema de la estructura de ingresos de la NFL De las ligas deportivas profesionales en Estados Unidos La NFL atrajo la mayor audiencia Con ingresos televisivos Que contribuyeron a casi la mitad De los ingresos de esta franquicia Sin embargo, la NFL se diferenció Por operar de una manera distinta Al resto de las ligas deportivas ¿Por qué? Porque todos los ingresos televisivos Los repartió de manera igual A través de sus 32 equipos Y en el caso de la NFL El tema de los costos Es un factor sumamente importante Y está dividido prácticamente en tres rubros El primero, el tema del equipo El equipamiento es sumamente importante Y los deportes de alto contacto De contacto directo Son distintos los costos A aquellos que no lo son En el caso de la NFL Seguramente esto es muy importante Todo el equipamiento que tienen que llevar Y todas las instalaciones Son sumamente caras El segundo componente Es la parte de los salarios Como bien sabemos Todos los atletas de alto rendimiento Y sobre todo en Estados Unidos Son costosos Suman cuantiosas cantidades Dentro de sus contratos Sin embargo, en la NFL A partir de 1993 Se desarrolla un contrato colectivo Para topar los sueldos Sí, para topar los sueldos Nadie puede ganar hasta cierta cantidad Sin embargo, ¿Dónde está el truco Para todos esos jugadores? En el tema de los patrocinios Y el tercer componente El tema de los estadios Los estadios se han ido remodelando Y se han ido construyendo Muchos y muy buenos estadios Para mejorar la experiencia Que tiene el fanático Dentro de las canchas Y estos son los componentes Que hacen que la NFL Brinde el mejor De los partidos Algo sumamente importante Dentro de la NFL Es la cadena de valor ¿Dónde inicia? E inicia desde los primeros niveles De la infancia En los Estados Unidos La mayoría de los atletas Desarrollaron sus habilidades En la infancia Ya sea aprendiendo el juego Por medio de sus familias O por medio de clubes Deportivos organizados Y perfeccionaron Esas habilidades En la escuela secundaria Y en los equipos universitarios Por lo tanto El primer paso En la cadena de valor Para las ligas deportivas Profesionales La adquisición de talentos A través de actividades De exploración y selección Se vio favorecido Por la participación popular Activa En todos esos niveles inferiores Así que Si tienes un joven Cerca de tu casa Si tienes un niño Es el momento adecuado Para practicar el deporte Y déjenme les hablo De los orígenes De la NFL Y empieza como La American Professional Football Association Y que se funda En Canton, Ohio En 1920 Apenas con 14 equipos Imagínense Ahorita de 32 Y es en 1926 Cuando surge La American Football League AFL La rival Y comenzó a robarle talentos A la NFL Y es en junio de 1966 Cuando las dos facciones Deciden unirse Y en 1970 Fundan Lo que ahora conocemos Como la NFL Llegando así Al 2010 Con una liga De 32 equipos Sin embargo En años anteriores La NFL Se aventuró primero En el extranjero En 1950 Celebrando un partido De exhibición En Canadá Y en 1976 En Tokio Que fue sede Del primer partido De la NFL Jugado fuera De América del Norte Esto dio pie Para que de 1991 A 1993 Se fundara La Liga Mundial De Fútbol Americano A propósito de la liga Propiedad parcial De la NFL No solo era Difundir el fútbol americano Más allá De las fronteras De Estados Unidos Sino también servir Como una plataforma De entrenamiento Fuera de temporada Para la formación De los jugadores Pero a pesar Del respaldo corporativo Y con una asistencia promedio En los estadios De 25 mil jugadores La operación se cerró Tan solo dos años De haber iniciado Posteriormente El siguiente paso Fue fundar La Liga Mundial De 1995 A 1997 Es decir En 1995 Bajo el nombre Abreviado De Liga Mundial La NFL Volvió a lanzar El programa Como una operación Exclusivamente europea De seis equipos Y es en 1997 Cuando la liga Cambió su nombre A NFL Europa Y algunos equipos Importantes Como el club de fútbol De Barcelona Incursiona también En el fútbol americano Y da calidad mundial Al trabajo realizado En la NFL Ahí en Europa Pero a pesar De todo su esfuerzo Y la popularidad Que el Barcelona Trae consigo No pudieron ganar Popularidad Y cayeron en problemas Financieros Y finalmente Se disolvieron En el 2003 Y ya para su última temporada La Liga se disolvió Definitivamente En el 2007 Después de haber perdido 20 millones De dólares por año En ese momento Cinco De los seis equipos Estaban ubicados En Alemania Quien era el país Que tenía la infraestructura De desarrollo De deportes juveniles Más consolidada De todos los países De Europa La decisión De desmantelar El programa Fue doble En primer lugar Los propietarios De la NFL No estaban Recibiendo el pago Resario Ya no podían Justificar el gasto Sin obtener ganancia A cambio Y lo más importante El experimento Para formar Jugadores estrellas De la NFL Había fracasado En los últimos años Los deportes Podían exportarse Indirectamente A través de la venta De los derechos Audiovisuales Pero en ausencia De lealtades locales El apoyo De los admiradores A menudo caía El fútbol americano Dijo Jerry Jones Dueño de los Dallas Cowboys Se basaba en las rivalidades De mi ciudad Contra la tuya Que son más acordes Con los estadios locales En el fútbol americano De Estados Unidos La conexión emocional Con la competencia propia Y con carga emocional Se vio intensificada Por los eventos deportivos A nivel universitario Donde las rivalidades Entre equipos Estaban muy arraigadas Eran de larga data Y a veces Algo extremistas Pero a la par De lo que estaba sucediendo Con la NFL Que trataba de expandir Sus fronteras Las grandes ligas De béisbol Tenían el 28% De los jugadores De carácter extranjero Traían De otros lados Como es el caso De México Como es el caso De América Latina En el caso De la liga nacional De hockey El 30% Eran también extranjeros Y en el caso De la NBA Que todos conocemos El 20% Anual Estuvo creciendo De jugadores extranjeros Imagínense Y ahora si La parte de los problemas ¿Por qué la NFL No tuvo tanta aceptación En el extranjero Como en el caso De las otras ligas Americanas de deportes NBA NHL? Un segundo problema Que podemos identificar Realmente ¿Fue una mala idea Intentar expandir El fútbol americano A otros continentes Siendo un deporte Meramente americano? Y tercero ¿Fue tal vez Una magnífica idea Pero una pésima implementación? Y en el caso De las alternativas De solución Podríamos decir Que la principal De ellas Es la falta De una planeación adecuada La visión la tenían Y si se fijan En palabras del expresidente De la NFL En 1998 Tenía una visión Muy clara De poder trascender Más allá De las fronteras americanas Dice Europa Dice Asia De poder contar Con televisores Dentro de cada una De las butacas 1998 ¿Y qué pasó? Fue una mala planeación Tal vez Porque no conocían Bien el mercado Tal vez Porque no conocían Cómo implementar Cada una de esas estrategias Alternativa de solución Número 2 Tal vez no conocían Bien el mercado Les comentaba ¿Por qué? Porque a lo mejor No conocían Las rivalidades Que pueden existir Entre un país O entre una región Y otra Esto es sumamente importante Para poder No únicamente Llevar La diversión a un lugar Llevar la NFL A un lugar Sino hacer Partícipe A la gente Que es de cada localidad Y la alternativa De solución Número 3 Y que ya la tenían Experimentada Porque así es el caso De éxito de la NFL Dentro de Estados Unidos Infraestructura Y equipo Inversión local Y talento Cantera local Hoy en día El Super Bowl Es uno De los eventos Más televisados Y de mayor Remuneración En Estados Unidos Tan solo En este Super Bowl 2020 Más de 107 millones De personas Estuvimos sintonizando Competencias Vamos viendo las competencias ¿Qué podemos aprender? Número 1 Volvemos al tema De la visión La visión estaba muy clara Desde 1998 Lo comentábamos hace rato Y sí Debe ser retadora Debe de imaginar Y se puede pensar Se puede realizar Y la segunda competencia Es el tema De la planeación ¿Cómo podemos hacer A nivel de estrategia Cada uno de esos pasos Para poder conseguir La visión? Sin una planeación Y sin una estrategia No vamos a poder conseguir Ese sueño Llamado visión Y lo tercero Pies en la tierra ¿Cuándo decidió La NFL Retirarse De todos sus esfuerzos En Europa? Cuando vio Que no era Financieramente rentable Cuando vio Que uno de sus objetivos Como era Atraer talentos Atraer jugadores No se logró Pies en la tierra Todo lo que hacemos Debe de tener El tema De rentabilidad Amigo de Cademe Espero te haya gustado Mucho este caso De la NFL Y la globalización Sin duda alguna Es uno de los casos Con los que más Se puede aprender Espero Pongas en práctica Las competencias Y te recuerdo Te invito a que nos sigas En cada una De nuestras redes sociales Estamos para servirte Recuérdalo muy bien Negocia tu éxito Gracias por ver el video